Muchas gracias, muy buen día, papás, mamás, muchas gracias por estar aquí, gracias a las maestras, los maestros, las autoridades. Agradezco mucho la anfitrionía y las palabras del profesor Gabriel Pérez Maizón, director de la Escuela Secundaria Diurna 256, Delegación Coyoacán. Y por supuesto, agradezco la presencia y el extraordinario comportamiento de nuestras alumnas y alumnos de este plantel, que a final de cuentas son los destinatarios de todo lo que se haga en la escuela. Ahora tenemos muchas cosas de qué hablar. Para empezar, quiero decirles que para mí el tema de la educación es el tema central de toda la política social, de las políticas de bienestar. Yo soy hijo de maestros, de primaria y de secundaria. Mis padres fueron maestros toda su vida. Mi papá dio clases en la primaria, en la secundaria por la mañana, primaria por la tarde y en la primaria nocturna. Y mi mamá dio clases en la secundaria por la mañana, en la primaria por la tarde. Y también, además de ser estudiante de la normal, de la normal superior, después lo fue de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, en la casa se hablaba mucho de educación, de escuelas, de maestros, de pedagogía. Fue algo muy familiar para todas y todos nosotros, sus hijos. Y entonces, me da mucho gusto venir a las escuelas y que se hagan cosas en las escuelas. Cuando en el año de 1992 se descentralizaron los servicios educativos, aquí en la Ciudad de México no hubo tal descentralización, porque era entonces el departamento del Distrito Federal. No elegíamos autoridades en aquel entonces, todavía no ocurrían muchos de los cambios. Entonces, la CEP creó para la Ciudad de México la autoridad educativa. Esta subsiste hasta nuestros días, la encabeza la profesora, la maestra Rosario Sánchez, que se encuentra aquí presente. En el caso de la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad no tiene a su cargo directamente los servicios educativos por esta razón. Sin embargo, desde que hay gobiernos electos, estos gobiernos empezaron a tomar decisiones para beneficiar la educación. Como ya acabó la veda, ya puedo hablar más. Y puedo comentarles que hacia el año del 97, 98, 97, en el año 97, que hubo elecciones, le dieron a los partidos políticos, producto de la reforma electoral de entonces, mucho dinero. Entonces, el presidente de un partido político, llamado Andrés Manuel López Obrador, dijo, nosotros no podemos aceptar tanto dinero, vamos a destinar una parte para hacer libros de texto gratuito para secundaria. Y entonces, a los municipios que gobernaba la izquierda, se les entregaron libros de texto gratuito de secundaria. Cuando llega al gobierno de la ciudad, por voto ciudadano, por primera vez en la historia de la ciudad, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano, establece ya de manera formal la impresión de libros gratuitos para secundaria. Es la primera vez que sucede. Muchos de quienes son de mi generación y anteriores saben que nosotros tuvimos libros de texto gratuito en la primaria, pero en la secundaria teníamos que ir a la papelería a comprar los libros de texto de secundaria. Pero aquí en la ciudad, a partir del 98, con el ingeniero Cárdenas, se entregan libros de texto gratuito para secundaria y después el gobierno federal, pues se vio obligado a hacerlo a nivel nacional. En el año 2002, ya siendo jefe de gobierno y licenciado Andrés Manuel López Obrador, se hizo el programa de apoyo para la adquisición de útiles escolares gratuitos. Y luego, en el año 2007, siendo jefe de gobierno Marcelo Ebrard, a mí me tocó, como secretario de Desarrollo Social, implementar el programa de uniformes escolares gratuitos. Más tarde, en el año 2019, con la doctora Claudia Sheinbaum, como jefa de gobierno en la Ciudad de México, se implementaron dos programas. Uno es el de la Beca de Bienestar para Niñas y Niños. ¿Por qué? Pues había una beca que se entregaba al 7% de los estudiantes, a los que tenían 9 y 10. Era una forma de reconocerles su esfuerzo y sus logros. Pero había críticas de quienes se dedicaban a evaluar los programas sociales. Entonces, decían, y los que van más rezagados, ¿por qué no les dan beca? Y los que viven en situaciones de pobreza, los que viven en zonas de marginación, los que viven con madre sola, sin figura paterna, los que viven con los abuelos, los que viven muy lejos, los que salen sin desayunar de su casa, no se les va a apoyar. Entonces, nosotros dijimos, sí, se le va a dar beca a todas y todos. Y ahora hay una beca en la Ciudad de México, única, probablemente en el mundo, que se entrega al 100% de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de los planteles públicos en la Ciudad de México. Un millón 250 mil niñas y niños tienen beca aquí en la Ciudad de México. El otro gran programa que se hizo fue La Escuela es Nuestra, que ese tiene tres grandes virtudes. Uno, un presupuesto garantizado cada año. Así como el gobierno federal tiene su presupuesto, el gobierno de la ciudad, la alcaldía, la escuela tiene un presupuesto para sus mejoras, a través del programa La Escuela es Nuestra. Con ese presupuesto, fíjense, en el 2019 se le entregaron 96 mil pesos al plantel y se hizo un cambio de llaves en los lavabos. En el 2020, 109 mil pesos y se hizo un cambio de puertas de salones. En 2021, 93 mil pesos y se hizo un cambio de muebles de baños. En el 2022, 130 mil pesos y se destinó la pintura para el patio. En el 2023, 131 mil pesos y se rehabilitaron instalaciones hidrosanitarias. En el 2024, 130 mil pesos que se destinaron a compra de cómputo y sonido. O sea, todo esto suma un total de 691 mil pesos que se han entregado a lo largo de este sexenio a la escuela secundaria 256, Delegación Coyoacán, con un extra que se dio en el año 2022 de 187 mil pesos, o sea, en total 878 mil pesos para esta escuela secundaria, para su mantenimiento cotidiano, para las mejoras cotidianas. Ahora bien, esto es, digamos, la parte cotidiana. No obstante, sabemos que hay un desgaste diferenciado de los edificios escolares. Algunos son más nuevos, otros son más recientes, algunos están construidos de una forma o de otra. Y entonces, hay áreas del gobierno de la ciudad, como aquí el Instituto Local para la Infraestructura Educativa, y en la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, que se dedican a ver qué planteles necesitan obra mayor. Porque aquí ya hablamos de, pues, 878 mil pesos para lo que podemos decir que es obra menor, cotidiana. Pero aquí, en esta escuela, se invirtieron, como un caso especial, 17 millones de pesos. Y esto se destinó a los siguientes. Usos. Mamparas, muebles sanitarios, puertas, cancelería, luminarias, loseta, impermeabilizante, pintura, y lo más importante, que es la mayor inversión, refuerzo estructural. Se pusieron vigas, estos contraventeos, que son las vigas que están cruzadas, vigas en los techos de los salones, y losa acero, para que pisos, que son techos al mismo tiempo, tengan la resistencia adecuada. Es una inversión especial, dedicada con mucho cariño, por parte del Gobierno de la Ciudad de México, a la Escuela Secundaria 256, Delegación Coyoacán. Me da mucho gusto informarlo el día de hoy aquí. Y hacer, de esta manera, hacer la entrega formal de estas obras a la comunidad. Finalmente, quiero referirme a un punto que está relacionado con todas las primarias y secundarias públicas de la Ciudad de México, que es el tema de los sistemas de captación de agua de lluvia. El día de hoy queremos hacer otra declaratoria general, que es la terminación de la instalación de los sistemas de captación de agua de lluvia. Hoy declaramos, informamos, que ya culminamos la tarea de instalar en todas las escuelas públicas, primarias y secundarias de la Ciudad de México, sistemas de captación de agua de lluvia. Son... Son... Son dos mil doscientos sistemas de captación de agua de lluvia, los que se han instalado. Y como estamos en la etapa final del gobierno, aquí nos quedarán poco menos de ciento veinte días, pero van a ser muy buenos estos ciento veinte días, un poquito menos. Estamos inaugurando y cerrando procesos. Y entonces, ya terminamos con la instalación de los sistemas de captación de agua de lluvia. Esto nos ayuda mucho. Ya comentaba la secretaria Marina Robles, que es la secretaria de Medio Ambiente, pues todos los beneficios que esto significa. Pero quiero decirles que esto es mirar hacia el futuro. Nosotros tenemos básicamente dos fuentes de abastecimiento de agua en la ciudad. La principal son pozos y manantiales de la Ciudad de México. Esa es la gran mayoría de... debe ser como el 60 por ciento, más o menos, o más. De ahí nos surtimos de agua. Tenemos, en segundo lugar, los sistemas externos. Traemos agua de otros lugares. Entonces, uno muy conocido es el Kutzamala y otro es el sistema Lerma. Ya el sistema Lerma cada vez es más fuerte que el Kutzamala. Y de ahí nos nutrimos, traemos agua de otros puntos del país a la Ciudad de México. Esos son nuestros principales sistemas. Ahora bien, nosotros acabamos de hacer una reforma a la Constitución para introducir un apartado sobre la captación de agua de lluvia, porque queremos que se convierta en la tercera gran fuente de abastecimiento de agua para la Ciudad de México. Entonces, podemos tener así con la captación de agua de lluvia, calculamos que más o menos en unos tres sexenios podríamos llegar a tener el sistema de captación de agua de lluvia con una magnitud de más o menos lo que nos surte ahora el Kutzamala. Entonces, para eso necesitamos empezar ya y vamos a tener a través de estos sistemas de captación de agua de lluvia un paso general muy importante. No es el único, porque en la zona de Milpalta se han colocado sistemas de captación de agua de lluvia en la mayoría ya de los hogares y luego hay algunas iniciativas que han tomado algunas alcaldías como la Alcaldía Xochimilco que hizo un tanque de 700 mil litros de agua para captar el agua de lluvia que cae en los techos del Deportivo Xochimilco. Pero aquí con los sistemas que colocamos vamos a poder captar casi mil millones de litros de agua al año. O sea, con una buena temporada de lluvias podemos estar muy cerca de los mil millones de litros de agua de lluvia captados al año. Esa agua nos ayuda mucho porque le quitamos presión al sistema de aguas de la Ciudad de México y hacemos un uso más racional. Por ejemplo, ¿se necesita agua potable para las descargas en los sanitarios? No. ¿Se necesita agua potable para lavar los patios? Tampoco. ¿Se necesita agua potable para lavar los pisos? Tampoco. Entonces, podemos ahorrar mucha agua potable y utilizamos esta agua de lluvia. El sistema aprovecha los techos de los planteles donde se da el escurrimiento y esta agua baja por una tubería ancha, llega a una filtración para que se queden ahí la tierra, las hojas, pasa al depósito donde caben unos cinco mil litros de agua y ahí se le agrega un poquito de cloro y luego se reinyecta al sistema hidrosanitario el agua para que baje por los sanitarios y tenga el uso que acabo de mencionar. Es una cosa formidable y aspiramos que en el futuro estos sistemas de captación de agua de lluvia que ya están en todas las escuelas primarias y secundarias públicas, también se encuentren en oficinas, en mercados, en supermercados, en instalaciones que tienen techos propicios y así utilizamos agua que nos cae del cielo literalmente y que la mandamos al caño literalmente. Entonces, es un agua que llega gratuitamente, llega solita, no la tenemos que extraer, no la tenemos que conducir desde fuera y no la aprovechamos, es una ironía trágica. Luego nos quejamos en la temporada de lluvias que hay encharcamientos y luego nos quejamos en la temporada de estiaje que falta agua. Entonces, vamos aprovechando el agua de lluvia, ¿qué les parece? Es una gran cosa para toda la ciudad, es sustentabilidad para la Ciudad de México y es una forma de apoyar a nuestras hijas y nuestros hijos en los planteles escolares, precisamente cuando trabajamos esta idea pensamos en ello como ¿dónde podemos hacer un sistema como este? Bueno, pues aquí vamos a apoyar a las niñas y a los niños que vienen a los planteles. Me da mucho gusto comentarles estos datos, estas informaciones, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando hasta el último momento en el gobierno de la Ciudad de México. Nos vamos el 4 de octubre pero estos días van a ser muy provechosos. Aprovechando que estoy en Coyoacán, de paso les informo varias cosas que estamos haciendo en Coyoacán, ya informé lo de este plantel, pero acabamos de inaugurar la línea del trolebus en Avenida Aztecas, una obra del gobierno de la Ciudad de México para las colonias de los pedregales de Coyoacán, para Santo Domingo, Santa Úrsula, Jusco, Ruiz Cortines, Nueva Díaz Ordaz, que a ver si le cambiamos el nombre, luego Ruiz Cortines, ya mencioné, la Zorra, la, este, Carrasco, en fin, los pedregales de Coyoacán, que es la zona más popular de Coyoacán y que merece los mayores apoyos. También les informo que en el tramo que va de Tasqueña a Xochimilco, que pasa el tren ligero, pasaban 11 trenes hasta fines del año pasado, ahora pasan 20, porque adquirimos 9 trenes y ya están en circulación todos los 9 trenes ya están en uso. Eso da comodidad, acorta las distancias y mucha gente de Coyoacán utiliza en varias estaciones esos trenes. Les informo también que había un inmueble, el Parian, abandonado en el barrio de San Lucas desde hace 25 años. Eso fue hace mucho tiempo un centro comercial, luego fue un banco y luego se quedó abandonado y encontramos un acuerdo con los vecinos e hicimos un centro comunitario, un Pilares ahí. Ya inauguramos el Pilares utilizando los primeros dos módulos y seguimos las obras. Entonces, esa es una cosa muy buena, vayan al Pilares, los servicios son públicos y gratuitos, son servicios culturales amplios para toda la comunidad. Esa es otra cuestión para Coyoacán y hablando de agua, hablando de agua también les informo que estamos empezando las obras de un pozo nuevo en el barrio del Niño Jesús, en el barrio del Niño Jesús en Coyoacán para beneficio de esa zona. Ahí tenemos una fuente buena y eso nos va a permitir también surtir de agua esa región. Bueno, son algunas cosas entre muchas que hace el gobierno de la Ciudad de México por los habitantes de Coyoacán. Obras del gobierno de la Ciudad de México para beneficio de Coyoacán. ya ven que dice el dicho que obras son amores y no buenas razones. Entonces, estamos en obras permanentemente y vamos a estar dando buenas noticias para la comunidad. Finalmente, quiero agradecerle nuevamente al director, al profesor Maisa, director de este plantel. Por aquí tengo su nombre completo. profesor Gabriel Pérez Maizón, director de la Escuela Secundaria Diurna número 256, Delegación Coyoacán. Muchas gracias, maestro. No sólo nos dio la bienvenida, sino que además habló de un tema muy importante que es el de la nueva escuela mexicana que busca que, por eso fueron los nuevos libros de texto, conectar las ciencias con la resolución de problemas concretos para que los muchachos no digan y esto y esto de qué me sirve y para que sepan que todo lo que se aprende le sirve en la vida cotidiana y para buscar la participación de las comunidades, de las familias en la educación. También ya escuchamos a la doctora Marina Robles, es la secretaria de Medio Ambiente, encargada de todos estos sistemas de captación de agua de lluvia. También nos acompaña la doctora Ofelia Angulo, que es la secretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, está aquí con nosotros. También nos acompaña la maestra Rosario Sánchez, que es la representante de la Autoridad Educativa de la CEP, aquí en la Ciudad de México. También nos está acompañando el ingeniero Fernando Castillo Molina, que es el director del Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México. que es encargado de estas obras de las que hablamos. Y nos acompaña también la maestra Alejandra Márquez, que es la directora del Fideicomiso de Bienestar Educativo, encargada de los programas de la Escuela Nuestra y mi beca para empezar. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy aquí. Para mí rige el principio de menos escritorio y más territorio, así de que andamos todo el día en la calle. Vamos a la oficina para las reuniones, pero estamos desde temprano como hoy en la calle recorriendo las colonias y barrios de nuestra gran Ciudad de México. Coyoacán, un abrazo fuerte y cariñoso. Muchas gracias, amigas, amigos. Gracias. Gracias.